Invitar a ese público maravilloso para el sábado 28 y domingo 29 a las 5 de la tarde en el sector de Villaliberación, Guerra de Puño, una cartelera maravillosa, tenemos todo para que sea una cartelera con un buen colorido y queremos que nadie se pierda ese evento, eso va a estar maravilloso. Entonces el primer día solamente pelea de mujeres, femenina solamente, y el segundo día pelea de hombres, así que Guerra de Puño en Villaliberación. Dos días consecutivos, entonces repetimos, el sábado 28 y domingo 29 de ahora mismo, de esta semana. Se lo vamos a transmitir a Miguelina de cumpleaños, que está de cumpleaños el 29. Oh, mi felicitación a Miguelina. ¿Tiene usted muchas mujeres en el club? Bueno, no tengo gran cantidad, en otras ocasiones he tenido muchas, pero no tengo gran cantidad. Ahora mismo están practicando cuatro niñas, de las cuales dos van a participar en el evento, porque esas dos son las que tienen la caridad. Esas son dos niñas que Dios las bendiga, van a ser campeonas mundial, campeonas mundial. ¿Cómo se hace la escogencia o las tramas de la pelea? Por sorteo, cuando tú la metes a un evento como ese, la sortean y con la que tú salgas, con esa va. Gracias, José Benítez, está en su casa. Gracias por aceptar nuestra invitación. De esta manera, pues, damos por terminada nuestra entrevista y le decimos que este canal está a su disposición. Este es el canal del pueblo, de la comunidad y siempre estamos a la orden para escuchar. Ahí están los números. Si quiere usted un día hacer un reporte, una denuncia, ahí está el 809-483-2443. Vamos a adelantarle a José Benítez que por favor nos haga llegar parte del evento y si podemos cubrirle también allá, como no, con mucho cariño. Y también que los ganadores de ese evento, pues, los pueden traer aquí y está abierta la invitación para que traigan esos pugilistas, ¿es correcto, verdad? Sí, sí, pugilistas, ¿verdad? Aquí a este programa que con gusto lo vamos a esperar porque son verdaderos campeones, para que también esos muchachos se sigan motivando y motiven también al público de la Prima Noche a que en el deporte realmente hay salud y hay progreso. Bien, señores, estuvo con nosotros el señor José Benítez, presidente del club de boxeo de Villa Liberación. José Benítez, gracias. Gracias a usted. De esta manera estamos concluida nuestra jornada. Le pedimos continuar con la sintonía de 7 a 8 de la noche en los días vinideros. Gracias mil por la sintonía. Recuerda que informal no es solo hablar, así es que pase buena. Onda TV, el canal de la comunidad.